¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nagata Knife En el episodio anterior, después de hablar con carteles Descubrimos dónde está la granja de la tía de Nika Básicamente, despejaron una neblina y estos chabones se fueron Dejémoslo ahí Así que, vamos a la granja de Nika y veamos qué se cuece por esta zona Zona nueva, minero Creo que es un pozo, ¿vos decís? Es como un agujero muy hondo y abajo y agua, muy lindo Ok, huerto, no crece, cosa que no tiene sabor ¿No podéis ir por ahí? No Ok Parece una piscina, pero está muy alta Debe ser para mayores Un molino Ah, sí podéis, perfecto ¡Hola! Debe ser la tía de Nika Supongo que debería recordarla cuando vine aquí hace tiempo Pero no Ok, hola Hola, ¿eres la tía de Nika? Hola No te oye Grita más ¿Qué? ¡Señora! Ah, hola Estás un poco sorda, ¿no? Me lo podés repetir, es que no es muy... Repitieron el mismo chiste de la abuela de Nika Da igual Es de la tía de Nika, ¿no? Sí, soy yo Y tú eres Agatha, la hija de la señora Nika, ¿verdad? Sí Ha crecido mucho desde la última vez que te vi Pero sigues teniendo el mismo pelo y la misma ojera Ok, y se me dé el... No, pero bueno ¿Me podés enviar la carnicería a los animales que tiene? ¿Cómo has dicho? ¡Ah, los animales que tiene! Ah, claro Cuando me paguen los últimos 18 encargos de ganado que les envíe Es que ahora no tenemos dinero Pero aunque ahora no vayan a venir las cosas pronto Volveremos a tener un montón de clientes Y mucho dinero Vos podés pagarte todo lo que tenemos ya Justo me llegó un pedido de hamburguesa Pero necesito los animales para preparar la carne Y yo necesito mi dinero para mantener a los animales de la granja Pero no me puedes dar al menos dos o tres Lo siento, pero no Ok, seguí pintando nomás Hasta luego y dele a tu madre y lo siento Pero no te puedo regalar animales Esto es bastante cruel porque... Mira esta Estamos en la misma posición Mecánica, o sea, Nika Era una puta anarquista de mierda Y esta otra le va a robar los animales a esta Metiéndole una religión que no existe Para convencerlo de que vayan Se los va a robar a alguien que es buena onda Vamos a ver Me encantan los oves que son los borreguitos Parece que están forrados de algodón Cordero de la brasa, que rico Mi madre dice que los cerdos son los animales más rentables Porque se come todo A mí lo que me gusta son las chuletas, el morro y los pies Ah, y el jamón, claro Los cerditos son mi animal favorito porque son bonitos y muy listos Ok, vamos a hablar Hola, cerdito, ¿cómo están? Obviamente hacen que esté esta sorda para que pueda hablar con animales Mal Fatal ¿Y eso? Es porque nos han dicho que algún día vendrá un camión Nos llevará una carnicería de esas Para que nos maten y luego nos coman Ah, claro, entonces tienen miedo, ¿no? Mucho Es que no mola nada de eso, de que te maten, ¿sabes? Ok, porque he venido a ayudarnos ¿Ayudarnos cómo? Pero si te hemos oído decir que quieres hacer hamburguesas con nosotros Es verdad, yo también lo he oído Que no estamos sordos Un momento que se lo explico Soy la profetisa del carnivorismo ¿Y eso qué es? ¿Saben quién es el gran cerdo sangrante? No, pero no me gusta mucho el nombre A mí tampoco El gran cerdo sangrante es el dios del carnivorismo Que es una religión para los animales como ustedes Que tienen miedo a que los maten Los hagan trocito y luego los coman Él y yo los ayudaremos Para que no le tengan miedo al camión y a los cuchillos Y podrán ser felices para siempre después de morir Es broma, ¿no? No, no, no es broma Si viene conmigo el santuario carnivorista Podré conocer al gran cerdo sangrante Te estás quedando con nosotros Yo no me lo creo ¿Cómo van a estar contentos si nos quieren comer? Que no somos tontos Pero es verdad La felicidad viene después de morir Lo pone el libro sagrado del carnivorismo Se los prometo Vengan conmigo al santuario y lo van a ver Esto del carnivorismo me parece un poco turbio A ver ¿Dónde se supone que está ese santuario? En la carnicería Nive ¡Atrás, niña loca! Claro, sí Antes ha dicho que quiere hacer hamburguesa con nosotros ¡Asesina! Que no soy una asesina Dejen que hable He tenido muchos amigos como ustedes de la carnicería Y lo hemos pasado súper Siempre jugando ahí Contando historia Aunque luego cuando tocaba convertirse en chuleta y muslito Pues tenía miedo Y se ponía a llorar hasta que se desangraba A mí eso también me ponía muy triste Así que fui a pedir ayuda del gran cerro sangrante Y me ha dicho que Gracias al carnivorismo Todos los animales pueden ser felices para siempre después de morir Pero primero tienen que hacerme caso Y vender el santuario carnivorista conmigo Eso de la felicidad eterna Mola al toque, ¿viste? Porque no me convence de lo que De que antes que tengamos que morir ¿Tú cómo lo ves? No sé Quizás el cerro sangrante pueda ser una demostración Eso estaría peor así Oye, no entendemos eso Lo felicidad eterna después de morir Así que queremos que el cerro sangrante haga una demostración Bueno Se lo pediré a ver qué dice Entonces ¿Van a ir a la carnicería de esta niña? Sí, iremos al santuario A ver la demostración del cerro sangrante Y hola, vamos Espera ¿Qué? No podemos irnos ahora La granjera está acá al lado Y aunque esté sorda Seguro que se daría cuenta enseguida Si nos vamos del establo ¿Y cómo hacemos? Iremos al santuario un poco más tarde Cuando la granjera salga a sembrar el huerto Ok Eh, yo también me apunto No voy a hacer que todo el carnivorismo sea verdad ¿Ah, sí? Bueno, yo también, vamos Y hola A ver si ahora No vamos a caber en el santuario todo Yo creo que sí No me fío Yo quiero asegurarme de que puedo ver la demostración Yo tampoco quiero quedarme fuera Puedes traer unas entradas al santuario ¿Qué? Pero que no hace falta Están todos invitados a venir ¡Queremos entrar! Pero gratis, ¿eh? Eso Ok, ok Voy a hacer unas entradas por el santuario Y luego vuelvo ¿En serio? Ok, acá estaremos A no ser que venga un camino Y nos lleve a una carnicería ¡Deprisa, niña! ¡Ya voy, ya voy! Ok ¿Y acá arriba qué onda? Cha-cha-cha-cha-cha-chan ¡Oh, más animales! Aquí están las gallinas También hay un gallo nervioso Y un pollito triste Me encanta el pollo asado ¡Ja, ja, ja, ja! Los conejos siempre me han parecido súper monos A mi madre le queda muy bien el arroz del conejo Ok Hola conejito ¿Saben lo que es el canivorismo? Sí, hemos estado escuchando Lo que decían los cerdos Y los borregos de abajo Viola Nosotros también queremos entradas Para el santuario Sí, el cerdo sangrante ese Hago una demostración Yo me apunto Y yo Que no me quiero quedar Acá solo Voy a preparar entradas Para todo Y cuando las tenga Se las traigo Porque todo lo que has dicho De que ya no tenemos miedo De los cuchillos Y que después de morir Seramos felices Para siempre Es verdad, ¿no? Sí, sí, todo es verdad Hasta luego Ok Vamos a la biblioteca Hacer Entradas ¿Qué mierda quieren entradas? Pesados A ver Que me voy Me tengo que ir a la puta biblioteca En fin Entradas me piden O sea ¿Para qué quieren entradas? Son putos animales Bueno Supongo que después de lo de las entradas Va a cambiar de posición La señorita Y vamos a poder llevarlos Ok Acá estamos Pero no va a salir gratis Y se me agarra otro Me cago en la puta No va a salir gratis No ¿Y ahora qué hago? A ver El ascensor tarda una puta eternidad A ver Yo supongo que este chabón Me puede dar Esa hueá A ver Hola Quizá me puede dar entrada Tengo que hacer unas entradas Por un evento especial Necesito diseñarle Y luego imprimirlas Para poderlas repartir ¿Tú puedes ayudarme? A ver No te puedo hacer el diseño Porque para eso Hace falta un ordenador Y yo no tengo Pero si me traes Un original imprimido Te puedo hacer fotocopias ¿Qué te parece? Deja que me lo piense Por supuesto Ok Voy a necesitar La computadora de Nika ¿No? Dudo que esta mierda Sirva para hacer Sí Voy a necesitar La computadora de Nika Esto solamente Para ver las mierdas Del cosa No busco ningún libro Así que necesito usar este Vamos con Nika La puta madre Yo pasé mil veces Por acá Y me di cuenta De que sí Ese sonido ultratomo En mi cafetera De que todos estos libros Tienen como una forma Bastante ¿Cómo? ¿Ah? Ok Esto me llama la atención ¿Puedo hacer la forma Como que un círculo? Y capaz pase algo A ver, para Agarra este Y agarra este Y entonces Este lo ponemos acá Sí, ¿no? Y este iría abajo No, 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 no 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 ¿Qué le pasaba? No, este iría abajo Este iría abajo A ver si Capaz un easter egg O algo por el estilo A ver Agarremos todos estos Que están mal O están bien No, no Pará Le estoy mangueando Sí, le estoy mangueando A ver Este Tiene que ir Acá, ¿no? Sí Este tiene que ir Acá Uy, ya me da curiosidad ¿Qué va a pasar? Este Acá arriba Este acá Y ya veo que era todo al revés A ver No, si este es la única forma En serio me haces perder el tiempo al pedo Pero no te da mierda Pensé que era un easter egg o algo Bueno, en fin Vamos a la casa de Nika Nika Necesito tu computadora A ver Sí, ya está Ya está despabilada Que sí, que sí, que sí A ver Hola Buenas ¿Ya he dejado de darle a la botella? Sí, sí Ya no me hace falta beber más Gracias a unos cuantos traguitos He podido recuperar la inspiración Unos cuantos traguitos Te basaste la botella, hija de puta Y ahora vuelvo a estar a tope con mis cosas Viola Sobre la obra Ahí está Las entradas por el santuario Con tu compu ¿Puedes imprimir entradas? ¿Entradas para qué? Son por una fiesta que voy a hacer en la carnicería ¿Vas a organizar una fiesta? ¿Tú? ¿De verdad? Sí, pero es para animales No podés venir Ah, no te preocupes A mí no me gustan las fiestas Viola ¿Me podés imprimir las entradas o no? Me queda poca tinta en impresora Y la necesito para unos planos y manuales de mi proyecto Aunque si quieres te puedo ayudar a hacer el diseño Te imprimo uno y luego tú haces fotocopia ¿Te va bien? Bueno Ya me apañaré Viola Ok, vamos a hacer el diseño A ver, ¿qué quieres que ponga en la entrada? Únete el carnivorismo La nueva religión para animales que le tienen miedo a convertirse en carne Sando no te había dicho que no le tenías que decir a nadie ¿Eso es diseñar? ¡Eso no es diseñar! Ven al santuario del carnivorismo Carnivorista En la carnecería Knife Y conoce en persona al dios carnivorismo El gran cerdo sangrante ¿Qué tipo de fiesta estás preparando? Es un secreto Bueno, no pasa nada No tienes por qué contármelo Al fin y al cabo Todos tenemos nuestros pequeños secretitos Sí Como vos, con tu mecanica ¿Dibusca un poco de sangre? Sí Ya le vio la onda, ¿no? Bueno, ya tenemos el diseño Ahora imprimir Ahí solamente veo texto No veo ningún diseño ¿A dónde está el Photoshop? ¿A dónde está el Fireworks? ¿A dónde está el Illustrator? ¿A dónde está el Corel Draw? Bueno, al fin ¿A dónde está el Paint? Acá tienes el diseño de la entrada para tu fiesta de animales Sí Gracias De nada Por eso están las colegas Ok Tengo que trabajar con... Sí, sí, sí Nos vemos A ver ¡Lol! Ok Ahora a volver a la biblioteca ¡Vamos! ¡Agata! ¡Qué momento de invitar a todos nuestros compañeros animales! Y esta mierda todavía no tiene mi premio Aunque sé que voy a perder ¡Biblioteca! Resumo cuando esté arriba porque medio como que... ¡Tarda mucho el ascensor! Este hijo de puta se pasó leyendo todo el gameplay Por cierto, lo estoy grabando de corrido Por si alguien se lo está preguntando Por eso el mismo remera, el mismo fondo Me gusta grabar muchas horas Y jugar muchas horas Yo soy así Y ven que nunca se me cansa la voz Es un ton que tengo En fin A ver niño Ya tengo la entrada Ok, ¿necitas algo? Ya tengo un diseño para las invitaciones Esta He conseguido el diseño original para mis invitaciones Hazme la fotocopia enseguida Pero tienes dinero, ¿verdad? Eh, ¿hay alguna falta especial por la tarjeta de hacer fotocopia? No sé No No tengo dinero No tengo... ¿Qué? ¡Me cago en la puta! ¿Qué hago? ¡No tengo plata! ¡Me gasté todo en eso! ¡Mierda! ¿De dónde saco plata? ¿Para qué mierda? Inverdí todo ¿Para qué mierda quemé el dinero? Me hubiera dejado un poquito Ok Ahora tengo que buscar otra resolución Si tuviera tenido plata Hubiera sido todo tan sencillo No tendría que haber respondido Las preguntas de mierda En fin Eh, mamá ¿Te sobran algunas monedas? Necesito plata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mierda! Ni ca... No tenía una moneda ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ¡Puta madre! ¡No! ¡No! A ver si la señorita de la hamburguesería Me da... No sé Unas moneditas Necesito plata Hija de puta ¡Hola! ¡Hola! ¿De dónde saco? ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedo hacer yo! ¡Lo puedo hacer yo! A ver Está bloqueada Pero vos usá la hueá esta Ahora podemos... ¡Ah! ¡Bicho de mierda! Puedo hacer yo Las fotocopias ¡No te necesito! ¡Futuro que os quiero! ¡Yay! ¡Perfecto! Ahora tengo un montón de entradas Por el santuario ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Está en el bloque negro ¡Qué triste! ¡Bien, bien, 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 bien! Siempre hay otra opción Siempre hay otra opción Espero ganar Pero es que No me va a servir de nada No me va a servir De absolutamente nada Porque ya me voy a completar la aventura ¿Para qué mierda gasté? Pensé que iba a ser relevante Que iba a dar... No sé Algo ¡Ah! En fin Vamos a la granja nomás ¡A la granja! ¡A la granja! Pero esta hija de puta Sigue adentro Me cago en todo A ver, niños Que les voy a dar sus entradas Ya estoy aquí otra vez ¿Tienen las entradas Para el santuario ese? ¡Sí! ¡Quiero una! ¡Que rolen! Hay para todos Tranquilos ¿Le pueden dar La entrada Al resto de los animales De la granja? Sí Luego las repartimos Perfecto Gracias Pero con esa entrada Podemos ver Demonstraciones de deseos O sea que ¡Sí! Ahora mismo Voy a hablar con él Y se lo digo Para que vaya preparando todo Perfecto Estoy un poco cagado No se preocupen Será muy genial Y deseos sangrantes Le va a caer muy bien Con el carnivorismo Van a ser los animales Más felices del mundo Ya verán Eso espero Porque no queremos Ser viviendo con miedo En fin Nos vemos en el santuario Más tarde Cuando la granjera Vaya a plantar cosas al huerto Ok ¡Hasta luego! No nos lo quedo Fiesta privada Ok Eh Y ahora ¿Qué mierda hago? Me las tomo ¿No? ¡Me las tomo! Pues la señora Al parecer Tiene que venir acá Según lo que me acaban de decir Así que voy a hablar Con Sandro A ver si me tiene que decir algo Ok Oye Sandro Cuéntame He convencido Los animales de la ranja Para que vengan al santuario Bueno A la carnicería ¡Genial! Ya pero no le gusta eso De matar Dejarse matar Para que luego se los coman No le ha convencido Lo de la felicidad eterna Entiendo ¿Y qué les has dicho? Pues que en el santuario Conocerá al gran cerdo sangrante Y que le hará una demostración Para que se lo crean Y no tengan miedo Una demostración Dices ¡Sí! Se pusieron muy pesados Con que querían estar Para ver la demostración En el santuario Como si fuera una fiesta ¡Dejá de ver! ¡Dame bola! Así que les hice un montón Para que pudieran venir todos Los animales de la granja ¡Perfecto! ¡Sí! Lo ha hecho bien entonces Lo ha hecho magníficamente bien Creo que no va a ir de perlas Eso de la demostración ¡Perfecto! Porque no sabía si la había liado Para nada No te preocupes Pero entonces ¿Están todos los animales De la carnicería? ¡Aún no! Se escaparán en el establo Más tarde cuando la granjera Se vaya a sembrar Y esté despistada ¡Ok! Mientras tanto vamos a buscar Algo de ropa elegante Para esa fiesta ¿Por qué vamos a hacer Con la demostración De grandes cerdos sangrantes Si no existe? Justo hace un rato He leído una cosa En el libro sagrado Que podría ser útil Para eso Ahora no la encuentro Pero deja que me la mire bien Para ir adelantando Tú busca algo Que sirve como Hábito carnivorista ¿Qué es eso? La ropa que llevan Los representantes De una religión Como tú ¿Y para qué la necesito? ¡Oh Dios santo! Me pone de la nuca Que estés preguntando Todo el tiempo Dame toda la info directamente El hábito es otra fiesta Que hará que el carnivorismo Sea más creíble Uno ya después Todos los animales No verán una pequeña carnicera Verán a la enviada Del gran cerdo sangrante Porque ¿Quién eres? Soy el gato naif La profetista del carnivorismo ¡Exacto! ¡Piola! ¿Por el hábito Tiene que ser un vestido? Porque no me gustan los vestidos No, no Puede ser algo Parecido a una chaqueta larga Una capa Una bata ¿Sierve el adelantar Que uso para las matanzas? Tendría que ser un poco Más alegante y misterioso ¿No crees? Lo que quedaría mejor Es algo como una túnica larga Ok Voy a ver si encuentro algo Que me sirva como hábito De carnivorista ¡Estupendo! Ya seguiré leyendo Lo que escribiste al libro Y lo que encuentre Te voy a preparar Una fiesta de carnivorismo Que vas a flipar ¡Palabra! Ok Nos vemos luego Sandro ¡Hasta luego! A la carnivorismo A la carnivorismo A la carnivorismo No, no Vamos corriendo Porque tenemos que ir A ese lugar De frikis Porque necesito Básicamente eso El tema es que Cuesta un huevo A ver si gano Eh, eh No Una cara triste ¿Se ha hecho el sorteo? Sí, el reto negro ya ha elegido el vuelto ganador ¿Y me ha tocado? Déjame ver ¡Puta madre! Es que lo sabía Me gasté todos mis ahorros Tenía razón, jugar a lotería es quemar el dinero ¿Me podés devolver el dinero? Eh, no, lo siento, no puedo Pues me voy No te enfades, que no es culpa mía Ya Es que lo sabía, pa ¿Qué mierda hago eso? Puta curiosidad de mierda Capaz si gastaba uno No, lo mismo, es quemar el dinero No, no, no En fin A ver, lo que tenía que hacer ahora Es básicamente Ir a la tienda esta de cómics Que está cruzando la calle Y vamos a ver ¿Qué carajo voy a hacer? Para que me dé Eso Que debe costar un huevo A ver Señor de los cómics Puta madre Está en el loma del orto O me lo pase O me lo pase No, no, no Tiene que estar acá Tiene que estar Acá ¿Qué tal? A ver La túnica de la vitrina Debe ser útil Hola, tengo una pregunta Dime ¿Cuánto vale la túnica de la vitrina? Lo siento Pero no está a la venta Y un huevo Esa túnica Tiene un valor Incalculable Pero ¿Tú para qué la quieres? Cosas mías ¿Y no me la cambiarías Por otra cosa? Solo hay una cosa Por la que cambiaré La túnica de Jedi Pero creo que es más Pero creo que es más difícil De conseguir aún De hecho Ni siquiera sé si existe ¿Qué es? El enigmarillón El legendario libro Que contiene la respuesta A todos los enigmas Del cine Los cómics Y los videojuegos ¿Se cae el Tottenkopf Durante los créditos Del origen? ¿Quién ganaría En una pelea a muerte Entre el comandante Shepard Macu Fenix Y el jefe maestro? ¿Quién haría Si significa el final De Evangelión? La leyenda dice Que ese libro Responde esas Y muchas otras preguntas Lo necesito Ok ¿Dónde lo puedo encontrar? Si supera Lo hubiera buscado yo ¿No crees? Además Yo te he dicho antes Que ni siquiera sé Si existe de verdad Ok Bien Enmarillón Ok No, 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 no Me voy Chau Hasta luego pues Apuesto que está En la biblioteca Apuesto a que está En la biblioteca Vamos a ver Si el Oh Que no se sabe Si existe Y su fruta madre Está en la puta biblioteca A ver Vamos a buscar El libro que nadie sabe Si existe Que es super difícil De encontrar Veamos Enigmarillón No creo que tengan El libro De los Enigman Por aquí Pero habría que probar Pero habría que probar Ah mira Pues sí Que la tiene Pasillo de arte Estante 12 Pensé que seríamos complicado De encontrar la verdad Ok En serio Está acá 12 12 Acá A ver En esa estantería Debe estar El Enigmarillón A ver Vamos a ver Enigmarillón Este debe ser Y ya está Es un libro Bastante soso ¿No? Si posto Una mierda Ok Y ya está Bueno A ver Supongo que le tengo que avisar Que me voy a llevar el libro ¿No? ¿Eh? ¿Me lo llevo nada más? No Perdona ¿Pero llevas algún libro En la bolsa? Sí ¿Y tienes el carnet De biblioteca? No De acuerdo Deja que informe Para que para llevarte El libro de biblioteca Necesitas un carnet Ahora no tienes Pero no te preocupes Porque puedo hacer Uno en un momento Únicamente necesito Que me traigas Unas fotos tuyas Con eso podré hacer El carnet De la biblioteca Y diga La concha De su puta madre Y me gasté La plata Y me puedo hacer Una foto ahí Excepto aquellos Que estén excluidos De préstamos Claro Entonces no puedo Llevar ningún libro Hasta que tenga carnet Así es En cualquier caso Y cuando tengas El carnet Ok Ok Una mierda Consigue fotos tuyas Y te haré carnet Biblioteca De acuerdo Deja el libro Que quiere En el carrito Acá al lado Muchas gracias Disculpa las molestias Esta señora Parece un roba Ok No me puedo llevar El inmarión A ver Lo dejo acá Puta madre ¿Qué hago ahora? ¿Para qué mierda? Me gasté toda la plata En esa poronga Pero en fin Lo voy a dejar acá Reventá el botón De like Si querés más Hágate like Recordá que lo vas a tener Enorme Si dejas like Si no lo vas a tener Bien chiquitita Suscríbete Si sos nuevo Y poder Deimer ¿Qué hago ahora? Si no lo vas a tener